¡Ey! Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Yo soy Mike, suscríbanse. ¡Eh! ¡Por gusto! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡No, yo te he hecho! ¡Eso, hermano! ¡Que lo que va, que lo que va! ¡Eque show fiesteros! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, el mejor día de toda su vida. Mi nombre es Miguel Aiter y sean bienvenidos a otro videíto. Pues bueno amigos, el día de hoy yo les tengo una sorpresita. Mi equipo y yo nos venimos a reunir con otras personitas a la primera reunión de YouTube a la que fuimos invitados. Y pues bueno amigos, el día de hoy quise bloguear un poquito de cómo más o menos surge esta... esta aventura de la primera reunión de YouTube. Con esta vista de atrás, que en serio está muy chingona y con un compita que está de este lado, mi compita Miguel Montiel. ¿Cómo estás viejo? ¿Emocionado? ¿Feliz? ¿Contento? Cuéntame. También emocionado. Algo nerviosito. Algo nerviosito. Nervioso. Nosotros ya nos reunimos ahorita con las personas y pues vamos a ver qué tal se arma el ambiente, vamos a ver qué sale de esto. Amigos, sean bienvenidos a esta reunión 2019 de YouTube. Acabamos de tomarnos la foto grupal, amigos. Ahí la van a ver de portada yo creo en este video. Y pues ya amigos, nos acabamos de tomar la fotito y ya estamos... Bueno, aquí hay más... Ahí hay bandita reunida atrás. Es un rockstar. Ese güey es un rockstar. Ay, me voy a enamorar. Y aquí hay más bandita reunida atrás. Pues va bien este pedo. Nos juntamos y nos seguimos juntando y nos volvimos a juntar más. Después llovió. Me dan besos. Me dan besos. No seas celoso, güey. Mira, ese güey mejor se va a contemplar el ambiente. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este pedo? ¿Me puedes decir por qué no traes tu café? ¿Cómo sabemos que sí eres un YouTuber real, güey? ¿Y tú, amigo? ¿Tu café? Ya la neta olvidé el mío, amigos. Ya saben mi responsabilidad que a veces se da. Pero, pues, bueno, vamos a ver ahorita qué sale. A ver si alguna colaboración nos ponemos de acuerdo. Ah, mira, aquí hay más bandita. ¿Qué anda? ¿Cómo están? ¿De qué canal son? Jonas Games. ¿Jonas Games? ¿Y qué hacen más o menos? Pues hacemos varias cosas. Bueno, subimos videojuegos, gentes, tutoriales. Tutoriales. ¿Cuál es el más chido que les ha gustado ahorita al videojuego que digan? Está chingón. Estamos subiendo Free Fire. Free Fire. Ya jugaron. Bueno, no hay uno que es muy famoso que salen bailando. ¿Cómo se llaman esto? ¿El Fortnite? ¿Ya la jugaron? ¿Qué dices, Nel? No, ya. No, manches. El Free Fire. He escuchado a DC. ¿Qué tal está? La neta, yo no soy de videojuegos, pero, pues, si ustedes sí vayan a seguir a esta bandita, ¿cómo aparecen en Insta? Insta. Insta, ¿no? A ver. Se los voy a poner así. Para que vayan a seguirlos. Pues, vamos a ver qué más nos encontramos, bandita. Ya, bandita, ya convivimos un poquito con la gente de aquí. Ahorita estamos... Venimos a... A un puente, güey, a presentarnos. Ahí están todos. Los influencers de Puebla. Saluden a La Habana. Bueno, no sé qué dinámicas tengan aquí para armar. Vamos a ver. Un poquito. Un poquito. Un poco, amigo. Hay que recorrernos, bandas. Vamos a comer la foto. Vamos a comer la foto. Vamos a comer. Caminando para que busquen. Puedes poner la moto a otra de... Sí. ¿Pueden hacerla de bicho, no? ¡Es break! ¡Sí, ¡es break! ¡Es break! ¡Es break! Ya, es fuerte. ¡Pontenla, güey! ¿Qué onda chavos? Yo me llamo Edna y ahorita ando trabajando con el Rockstar o Dante Bishop Pues diferentes proyectos, queremos hacer como una mesquita, entrevistas, troles, cosas así Pues en eso andamos dándole, pues síganos ¿Qué show amigos? ¿Cómo están? Espero que estén gozando este día medio frío Yo soy de marketing por Facebook y quiero hacerles una pregunta Es cierto, mi nombre es Miguel Aiter, soy de canal de Prende Tu Beat Mi contenido va más enfocado a música electrónica, raves, fiestas techno y de otro tipo Más que nada para dar a conocer como esos subgéneros de la música Y también un poquito enfocado a viajes y a ruedas de prensa, artistas y ese rollo Pues espero que la estén pasando chido, que saquen la colaboración que estaría cool Y pues gócenla un ratito Yeah ¿No has pensado hacer el tipo de voz, güey? Pues ya bandita, ya nos presentamos todos, ahí viene toda la banda youtubera Y ahí hay más bandas Nos presentamos, conocimos canales, qué se hace, qué no Y vamos a armarnos otra fotito Pero la verdad es que está interesante Les digo, es mi primera reunión y hay muchos creadores que no conocía A otros que sí, pues bueno Así es este pedo de la vida de youtuber Síganme, suscríbanse perros Pues bandita, Miguel Aiter Ateo Castelluz Y pues acabamos de acabar Terminamos nuestra reunión de Youtube 2019 Bandita, algo que quieran decir, cómo la vieron Pues nos la pasamos muy bien Conocemos mucha gente Personas que inician, personas que llevan 5 años Nos la pasamos muy bien ¿Tú Miguel, qué dices? Pues algo relax Faltó organización Y sabes qué, el clima Y cuando llegó, cayó Está lloviendo amigos, el clima está un poquito extraño Como cuando amaneció, pero pues ha sido esto A mí la verdad me gustó bastante Conoces a creadores A bandita, vas viendo sus energías Posibles colaboraciones Así que a saber qué sale de todo esto Gracias a quien nos invitó, el Jesus Muchas gracias Y pues esperemos estarnos viendo En otras ediciones de Youtube Bandita, esto es todo por el día de hoy Mi nombre es Miguel Aiter Ustedes son Aiter Nos vemos la siguiente semana en otro videito Nos despedimos Adiós chicos, mi nombre es Miguel Montiel Adiós chicos, siganme en Instagram Mateo, yo un bajo, la Estelu Si me gustan seguir, nos vemos Adiós Adiós